¡Mamá! 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 Elementos de la Policía Federal aseguraron 65.000 litros de hidrocarburo que eran transportados sin la documentación correspondiente a la carga en las inmediaciones del municipio El Marqués, Estado de Querétaro. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis vídeos. Elementos de la División de Seguridad Regional le marcaron el alto al tracto camión doblemente articulado sobre la carretera federal 1720 México-Querétaro. Lo anterior, debido a que transitaba sobre las líneas longitudinales de la vía y representa una violación al reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción, federal. A fin de verificar las condiciones de seguridad, los policías federales realizaron una inspección a los semirremolques tipo tanque y se percataron que transportaba hidrocarburo. Al preguntarle sobre la carga, el conductor informó que transportaba diésel y que no contaba con documentación que acreditara su legal procedencia, motivo por el cual fue detenido. Ante la probable comisión de un delito, el operador, el tracto camión y los tanques fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, que dará seguimiento a las indagatorias correspondientes. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!